Braxi Yaosca Gutiérrez Castillo fue declarada culpable del delito de asesinato de su esposo Luis Guillermo Arguello Sánchez, quien murió envenenado después que Gutiérrez le suministrara fármacos y plaguicidas, según reveló el dictamen del forense. Inicialmente Gutiérrez estaba acusada por homicidio, sin embargo, en el juicio la jueza Marvia Arias, determinó que la mujer es culpable de asesinato. La jueza cambió la tipificación del delito, apegándose a lo establecido en el artículo 140 del Código Penal de Nicaragua. En la audiencia de juicio del martes 25 de abril, en la Sala 4 del Juzgado de Granada, la defensa y la fiscalía debatieron sus alegatos finales. El abogado defensor Marvin Mesa Morales dijo que ningún testigo declaró que su cliente le hubiera dado pesticida a Arguello. Mesa Morales rechazó el dictamen del médico forense y se mostró inconforme por la presencia de medios de comunicación. La jueza desestimó los argumentos del abogado. En tanto, el Ministerio Público mantuvo firme las evidencias presentadas y solicitó se declarara culpable a Gutiérrez Castillo y que la condena sea la pena máxima de 30 años de cárcel. Arguello Sánchez murió en agosto del 2022, pero su cuerpo fue exhumado cuatro meses después para realizarle una autopsia, ya que su hija Raquel Arguello, médico radióloga, denunció que su padre fue asesinado por Gutiérrez Castillo. Tras la declaratoria de culpabilidad, la jueza estará dictando la condena en los próximos días. Para Noticias 12, Luisa Centeno.